Great Place to Work es un centro de consultoría, está basado, o nació en Estados Unidos, un centro de consultoría, investigación, está presente en 43 países en el mundo. En Colombia llevamos 14 años, desde mayo de 2002 estamos presentes en el país. Básicamente el instituto se dedica a medir, valorar, evaluar e intervenir sobre ambiente laboral y cultura organizacional. Uno de los aspectos conocidos del instituto a nivel mundial es que somos responsables de generar la lista de los mejores lugares para trabajar en los diferentes países donde tenemos presencia. Esa lista la generamos a partir de todas las mediciones y valoraciones que hacemos en las empresas durante un año. Básicamente la lista lo que busca es crear referentes para la comunidad empresarial, es decir, que los diferentes grupos de interés vean a estas compañías que han sido reconocidas no por sus productos y servicios, sino desde un aspecto que es plenamente diferente, reconocerlas desde su gente, que la gente es la que habla de esa compañía diciendo la satisfacción plena que tiene al trabajar en ellas y a partir de ello que la comunidad empresarial lo conozca y se sienta animada a generar en sus diferentes compañías grandes lugares para trabajar.